Hola, buenos días. Soy la bióloga Fernanda Hernández. Soy responsable también de embriología del laboratorio de FIP, de reproducción asistida de Crapam. Es un gusto para nosotros poderles compartir nuestra nueva adquisición, que es una incubadora plana. Y ustedes se preguntarán para qué nos sirve esta incubadora y ahorita les vamos a explicar un poquito más acerca de esto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos dentro de estas incubadoras? Una vez que obtenemos nuestros óvulos y realizamos una fecundación posteriormente, tenemos que llevar nuestros óvulos ya fecundados, que se llaman cigotos, en unas placas, como ustedes ya han visto en anteriores videos, unas placas que se llaman cajas de Petri, donde vamos a poner micro gotas con un cultivo especial para poder mantener nuestros embrioncitos. De esa forma vamos a colocarlos en una de estas cámaras. Si se pueden dar cuenta, tenemos la forma redonda, donde caben perfectamente nuestras placas, nuestros pocillos, donde se van a colocar. En estas cámaras nosotros colocamos lo que son nuestras cajas, que son cajas de Petri, que son placas de cultivo, donde la idea es que esta cámara sea por paciente individual, debido a que necesitamos dos placas para evaluar la fertilización y para el cultivo embrionario, ya que recordemos que se utilizan dos tipos de cultivo para poder lograr un mejor desarrollo. Es por eso que evitamos la contaminación cruzada, es decir, cada cámara es para un paciente. No podemos poner dos placas de diferentes pacientes con el fin de evitar algún tipo de contaminación, y esto para tener una mejor calidad embrionaria. Asimismo, nosotros podemos calibrar en esta parte justamente las condiciones estrictas que requerimos, como la temperatura 37 grados, la concentración de CO2 grado puro, así también como una mínima concentración de nitrógeno y oxígeno, es decir, condiciones hipóxicas. ¿Cómo lo controlamos? Por medio de esta platina, donde nosotros podemos calibrar lo que necesitamos para tener mejores condiciones. Recordemos que nuestra temperatura corporal es de 37 grados, por lo tanto, los embriones deben de estar a esa temperatura. Es por eso que esta tecnología de esta nueva incubadora nos va a permitir tener esta platina calefactada, que va a ir de manera plana a cada cámara. Esa incubadora tiene espacio hasta para 10 pacientes. Si se dan cuenta, cada cámara viene numerada, y tenemos una pantalla especial para poder ponerles el nombre del paciente y así evitar que nosotros podamos cometer algún error. Una vez que colocamos en esta plaquita el cultivo y los embrioncitos, los vamos a dejar en un microambiente necesario para que ellos se puedan desarrollar de la mejor manera y perturbarlos lo menos posible. ¿Cómo vamos a realizar esta no perturbación? De una forma muy sencilla, porque esta incubadora nos lo permite hacer, es que solamente vamos a abrir la cámara que nos es necesario abrir. A diferencia de las incubadoras tradicionales, donde tenemos que abrir la puerta completamente y ahí sí hay un grado de perturbación. Imagínense un refrigerador. Cuando tú quieres sacar algo del refrigerador, tienes que abrir la puerta completamente. Es lo mismo que pasa con nuestras incubadoras anteriores a las actuales. Con las que tenemos hoy en día, yo tengo que abrir la puerta completamente para poder ver la placa de los embrioncitos de un paciente y perturbar a los de los otros pacientes. La diferencia y la gran ventaja con esta incubadora es que ese microambiente no se perturba. Yo solamente voy a poder abrir la cámara de cada paciente que voy a transferir o que voy a ocupar en ese momento sus embriones o a evaluar, porque nosotros tenemos un estricto control de evaluación para que puedan ustedes tener su bebé en casa. Además de que cuenta con una cámara de campo seco, donde nosotros podemos equilibrar los medios un día antes, los medios de cultivo, o preparar los medios necesarios para el mejor cultivo de los embriones. Ya que debemos de recordar que para poder tener buenos embriones debemos tener unas condiciones muy controladas y estrictamente evaluadas. Para poder evaluar nuestros embriones tenemos unos protocolos muy estrictos de evaluación. Esto con el fin de que podamos observar día a día el desarrollo de nuestros embriones. Ya que de acuerdo a esos protocolos, de forma morfológica y metabólica, nos podemos dar cuenta cuando el desarrollo va anormal o de una forma anormal y así poder tener una comunicación estrecha con el doctor y así poderles informar día a día a ustedes del desarrollo de sus embriones. Ya que para nosotros es prioritario que ustedes tengan toda la información de lo que se está realizando. Es por eso que los observamos posterior a la fecundación. Es decir, una vez que ya nos dimos cuenta y evaluamos que efectivamente el espermatozoide fecundo al óvulo, entonces vamos a irlos evaluando día a día. Como hemos visto en otros videos, en día 2 podemos evaluar las 4 blastómeras, en día 3 8 blastómeras, en 4 días el estadio de mórula, así como en día 5 un blastocisto listo para transferir. Eso lo vamos evaluando día a día y pasamos un reporte lo suficientemente estricto para que ustedes puedan saber esa información que es tan vital. La intención de poderse las mostrar es porque es una nueva adquisición para que ustedes se den cuenta que siempre en Grafam vamos a la vanguardia de todos los procesos que son necesarios y ofrecerles el mejor servicio. Como nuestra prioridad es darles un servicio de calidad a ustedes como nuestros pacientes. Es por eso que si se dan cuenta, ahorita está recién salidita de paquete, estamos checando que todo funcione, además de que lleva conexiones especiales y se les dan mantenimientos especiales. Una vez que nosotros realicemos esos procesos, nos la vamos a llevar al laboratorio lista para poderse utilizar. Como verán, en este momento solamente es para mostrarles y que ustedes se den cuenta de todo lo que hacemos día a día para que puedan tener ese sueño que tanto ustedes quieren y la calidad de trabajo que les ofrecemos. Es por eso que pronto nos las llevaremos al laboratorio, va a estar lista para poder esperar sus embrioncitos y poder llevarlos a cultivo y así podamos tener el éxito que todos queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.